Un nuevo atentado contra un oleoducto ocurrió en Nariño. Las autoridades activaron las alertas y realizan monitoreos para determinar las afectaciones ambientales. Sandra Eraso, periodista de Radio Nacional, nos amplía esta información. En las últimas horas fue reportado un atentado al oleoducto trasandino en el municipio de Miami, en el departamento de Nariño. Autoridades departamentales y Ecopetrol toman medidas ante un posible derrame de crudo. Respecto al tema del oleoducto, se puede decir de que de manera preventiva se dejó de generar bombeo para evitar que se afectara esta zona. Se tuvo información de que se trató de afectar una parte del oleoducto, la cual se tuvo control inmediato de manera preventiva para evitar algún tema de afectación ambiental. Ecopetrol, por su parte, inició plan de contingencia con los consejos municipales de gestión del riesgo de Tumaco, Mayama y Ricaurte. Radio Nacional de Colombia y RTBC Conectados 24-7.